Venían, venían te crees mío, venían atrás, venían atrás, saliste. Bueno, Pedro, mis felicitaciones por el triunfo, el primero del campeonato, y si hablamos de merecimiento es que... No, bueno, contento, contento por hoy. Porque sabíamos que era un partido muy difícil, feliz de perder el adversario, porque necesitábamos ganar, por suerte se ganó, y después en un partido de juego, nos quedé menos, obviamente se iba a hacer mucho más difícil, lo pudimos resolver, lo sacamos adelante, y bueno, ahora a disfrutar de la victoria y a pensar en lo que viene que es ayer. Pérez es un equipo que te somete con 11, imagínate con 10, digo, ¿se van conformes porque se dio el resultado con la táctica al segundo tiempo, o era lo único que se podía hacer? No, no, sabíamos que ellos en el entretiempo analizamos que podían sacar un de los centrales para poner un poco más de gente adelante, lo hicieron, y bueno, y ahí era tratar de estar ordenado y poder salir de contras, manejar los tiempos del partido, que creo que fue importante para darnos aire y para poder manejar nosotros el partido. El apoyo de la gente fue fundamental, así que, por lo tanto, me voy a rata de contar la victoria. Viste, para mí, que no nos jugaba la segunda en el segundo partido, ¿te lo debías en lo personal, sin días que estabas sin duda, quizás, contra el movimiento, o dentro de la cancha? Bueno, a veces hago partidos muy regulares, pero, por lo tanto, lo delantero, lo delantero, lo que hace una jugada más linda y mi rol del equipo es otro. Así que, estoy para ayudar al equipo con el objetivo, y bueno, por suerte, adiós, para ganar, y todo. Con respecto a la expulsión, desde tu posición, en el arco de Chiri, ¿te pareció que fue para tanto, o era, o quizás, más por un amarillo? Eh, yo creo que, desde donde yo la veo, que estoy cerca, para mí, la expulsión, porque llega primero la pelota, y después, tiene posibilidad de sacar la pierna, pero bueno, se la ha discutido, pero no es muy bien para el otro.